plantas y más y mi nombre es Silvia. Hoy les traigo un video de un mueble que vamos a construir DIY. Era nada grande, pero a mí me gusta y yo estoy segura que a ustedes también nos gusta tener las plantas ordenadas y eso es lo que está pasando ahora. No tengo mis plantas ordenadas y no me gusta porque no me puedo concentrar. Así es que les voy a mostrar cómo mi esposo les va a hacer este mueble y después les voy a mostrar cómo van a estar las plantas ordenadas. Aquí tengo algunas de mis plantas colgantes y aquí es donde yo quiero hacer el mueble aquí abajo. Este espacio que está ahí pues lo quiero llenar de plantas. Aquí era donde yo tenía todas las plantas grandes, las que están bien grandes, yo las tengo ahí, las removí y ahora voy a poner, voy a hacer mejor un tablero ahí para que esté más ordenado. Las plantas grandes las voy a poner al lado opuesto de donde estoy al final de este pasillo aquí. Así es que aquí les muestro mis florecitas. Esta está aquí en un proceso de adaptación aquí a la casa. Tengo aquí la orbifolia. Tengo aquí el Brasil, philodendum Brasil. Tengo aquí el el zingonium. Mira que está grandote y ya está subiendo para allá. Ya está subiendo y lo voy a ver que está lindo. Aquí está un pedajito de begonia y aquí está la doña águila. Y es aquí donde le vamos a hacer el mueble. Aquí es que yo quiero las plantas porque quiero dejar estas que cuelguen y aquí voy a poner plantas más pequeñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hemos cambiado de opinión recuerdan que le dije que iba a empezar aquí pues no lo vamos a hacer a nivel del otro grande que tenemos allá y lo hemos puesto pues más alto para que quede al nivel del grande que está allá para que quede todo a la misma medida ya se ha terminado aquí tengo cuatro tablas así que hay espacio suficiente para poner plantitas esta pesa esta la tenía yo en una en otro mueblecito pero esta donde la pongo creo que la voy a poner aquí porque esa necesita un poquito más de cuidado y ya pronto las voy a tener que que cortar esta necesito un tiesto bonito si esta le queda bien si este le queda bien mira le quedo esta begonia se creció demasiado mira que hermosa begonia y aquí le voy a le quiero poner algo verde para que haga la diferencia y lo voy a hacer aquí le voy a poner esa que está aquí la voy a poner aquí no la voy a poner aquí para que caiga y me reservo el derecho de cambiar de opinión solamente estoy mirando esta begonia grandosísima que tengo aquí mira que linda se está poniendo esta begonia fue la que yo compré en el rescate y mira se está poniendo hermosa ya le corte todo lo que tenía malo pero aquí todavía tiene ventas son de las de las hojas que tenía vieja pero ya la se está rehabilitando está muy bonita mi visión para aquí quiero que se vea como una jungla pero una jungla ordenada todo ordenado todo bien lindo que todo vaya en su sitio y también que se me haga fácil para mí cuidar las verdad porque como son plantas grandes que por eso hice esto para las plantas grandes quiero que se me haga bien fácil yo mantenerlas mira aquí tengo espacio pero este espacio que tengo aquí la quiero para poner otro poquito más de plantas colgantes aquí y también tengo una violeta africana que la quiero crecer aquí en este lugar en este espacio aquí aquí tengo esta birth of paradise que está un poquito más tratada y como esta planta va a crecer mucho pues yo la voy a poner aquí está un poquito más tratada le tengo que limpiar las hojas tengo que hacer varias cosas con ella ponerla en una macetera más bonita pero ahí está porque crece bastante y probablemente la voy a tener que mover esta planta me gustaría tenerla dentro de la casa el hecho de navidad va a tener su propio lugar por años ha estado de un lado a otro por fin se va a quedar ahí creo yo no sé y empezó a ensuciarse y así fue como quedó le doy gracias públicamente a mi esposo porque estuvo la paciencia para hacer esta pared como yo la quería también los invito a ustedes que me le den un like al vídeo si no están suscritos también los invito a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima que ustedes sean bendecidos en todo según prospera su alma y que tengan buena salud decidí no pintarlo porque me gusta el color de la madera natural no